En una ocasión, una chica se enamoró en este lugar. Se llamaba Lissandra y era muy hermosa. Le advertí que simplemente mantuviera la distancia, pero no me hizo caso. Espero que usted sepa obedecer mejor que ella, Sacha. Cada día me cuesta dinero y espero recuperar esa inversión cuanto antes. Padrino, yo no le voy a fallar, ¿oyó? Es Tito. Tito, en la vida hay que saber tomar decisiones. Cuídela mucho, aprenda lo que necesite y después arregle ese maldito Wi-Fi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!